Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 29 de diciembre del 2023, último programa del año, tenemos en Boletín Slavia. Putin interrumpe una reunión para hablar con una niña cuyo deseo concedió recientemente. El mandatario ruso cumplió el sueño de la menor de probarse como presentadora de noticias en el centro de televisión Ostankino, en Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin interrumpió una reunión en línea del Consejo de Proyectos Nacionales y pidió a sus colegas una pausa de 10 minutos para poder hablar con una adolescente cuyo deseo concedió recientemente durante el evento benéfico Árbol de los Deseos, que tiene como objetivo dar alegría y un sentimiento de magia a los niños que se encuentran en situaciones difíciles, informa la agencia TASS. El 4 de diciembre, en la exposición Foro Internacional Rusia, Putin retiró del Árbol de los Deseos los postales con los sueños de tres niños, entre los que se encontraba Zenia, de 13 años, quien padece una malformación congénita en sus extremidades y se ve obligada a desplazarse en silla de ruedas. El mandatario ruso cumplió el sueño de la menor de probarse como presentadora de noticias. Durante la conversación telefónica con Zenia, Putin le preguntó sobre cómo iba su pasantía en el centro de televisión Ostankino en Moscú. Me gustó mucho, adquirí mucha experiencia y en general estoy muy feliz, respondió la niña, añadiendo que quiere ser periodista en el futuro. En respuesta a la pregunta del jefe de estado sobre por qué le gusta dicha profesión, Zenia dijo que le atraía mucho trabajar en televisión y que se sentía cómoda trabajando con personas, cámaras y textos y que le gustaría presentar información relevante. El presidente a su vez señaló que en la actualidad es muy importante brindar información relevante, verás, hazlo honestamente, abiertamente, hazlo de forma transparente, para que otras personas para las que harás esto estén realmente al tanto de los hechos que están sucediendo y puedan hacer sus propias valoraciones basándose en esa misma información, enfatizó Putin. Una excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos Rusia libera Marinka, la ciudad estratégica en la defensa de Donetsk. El ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, anunció este lunes que las tropas rusas liberaron completamente la ciudad de Marinka, ubicada en la República Popular de Donetsk. En el marco de las acciones activas ofensivas, los grupos de asalto de la agrupación del sur hoy liberaron completamente la localidad de Marinka, en el sudoeste de Donetsk, indicó Shoigu. De acuerdo con sus palabras, la liberación de Marinka alejó la artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Donetsk, lo que permitirá más eficazmente defender la ciudad de los ataques de Ucrania. El ministro afirmó que la liberación de Marinka debilita la defensa de Ucrania y le da al ejército ruso oportunidades adicionales. Shoigu dijo que las tropas ucranianas convirtieron la ciudad en una fortificación con pasos subterráneos durante nueve años. De hecho, en cada calle fueron creadas instalaciones bien fortificadas y bastante bien protegidas de todos los ataques, tanto desde el aire como de artillería de campo, puestos de fuego a largo plazo y un sistema complejo de comunicaciones subterráneas, señaló. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que los militares que participaron en la liberación de la urbe merecen condecoraciones estatales. Gloria a los héroes del ejército ruso. Excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos. Moscú denuncia intentos occidentales de desestabilizar la situación en Serbia. Son obvios los intentos de Occidente de desestabilizar la situación en Serbia, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, comentando la situación en el país balcánico. Son evidentes los intentos de Occidente colectivo de desestabilizar la situación en el país, dijo la vocera a Sputnik. Asimismo, especificó que en sus tentativas los países occidentales usan los escenarios que habían aplicado durante los disturbios que tuvieron lugar en 2014 en la Plaza de la Independencia en Kiev. Maidan Nezalesnosti. La única reacción posible, continuó la diplomática, es seguir estrictamente la Constitución, respetar la elección del pueblo serbio que votó a favor de los intereses nacionales de su país. Los partidarios de la oposición serbia que no están de acuerdo con los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 17 de diciembre, rodearon el 24 de diciembre por la tarde la sede de la Asamblea de Belgrado e intentaron irrumpir en el edificio, rompiendo las puertas y ventanas. La policía disparó a la multitud y acordonó la zona. El presidente de Serbia, Aleksandr Bucic, llamó a la población a mantener la calma y calificó las protestas en Belgrado de un intento de privar a Serbia de la independencia y la soberanía. En la siguiente noticia tenemos, en plena guerra de sanciones, Rusia registra un fuerte crecimiento industrial. Occidente recurre al espionaje industrial contra Rusia y trata de cazar a los mejores especialistas del país, informó el viceprimer ministro ruso y titular de industria y comercio Denis Manturov. Añadió que en varios sectores industriales de alta importancia para la soberanía industrial, el Estado ha logrado resultados significativos en 2023. Los países no amistosos realizan espionaje industrial contra Rusia que reside en los intentos de obtener los últimos desarrollos rusos, las características técnicas del armamento, así como el personal experimentado, denunció Manturov. No se trata solo de espionaje. Se informó en los medios que el FSB, Servicio Federal de Seguridad de Rusia, impidió un intento de asesinato de uno de los jefes de las empresas del complejo militar industrial, añadió. Al mismo tiempo señaló que la injerencia electrónica, producción de grandes y medios volúmenes de producción químicos, que constituye una parte importante de la soberanía tecnológica del país y podría registrar un aumento de casi el 10% en 2023, así como la construcción de la maquinaria y sistemas aéreos no tripulados experimentaron un fuerte desarrollo en 2023. Amiga, date cuenta, las sanciones no funcionan. En la siguiente noticia tenemos, los cruces irregulares de migrantes a Estados Unidos superaron la población de 15 estados. El número de inmigrantes indocumentados que cruzaron a Estados Unidos en los últimos 11 meses superó a la población de 15 estados de la llamada Unión Americana, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Norteamericana. Alrededor de 2,7 millones de inmigrantes cruzaron de manera irregular las fronteras estadounidenses entre enero y noviembre del 2023. La mayoría a través de la frontera con México, que se extiende por más de 3.000 kilómetros, entre Texas y California. Los agentes de la CBP detuvieron a unos 2,2 millones de estas personas en la frontera sur durante los últimos 11 meses. Siembra vientos y concechará las tempestades. En la siguiente noticia tenemos, el video porno gay filmado en el Senado de Estados Unidos amenaza con complicar las relaciones entre Berlín y Washington. Los presuntos protagonistas de la grabación son un ex empleado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania y un ex miembro del personal de un senador demócrata estadounidense. El video pornográfico en el que presuntamente aparecen dos ex funcionarios públicos estadounidenses y alemán manteniendo relaciones sexuales en una sala de audiencias del Senado de Estados Unidos podría tensar las relaciones entre Berlín y Washington. Sobre el presunto protagonismo, con la grabación de este video, los demócratas convirtieron el gobierno en un cuarto al tiempo que aseveró que ese hecho ha sido peor que el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Cotilleo por aquí, cotilleo por allá. En la siguiente noticia tenemos, sale a la luz otro escándalo por videos porno filmado en el Congreso de Estados Unidos. La investigación se llevó a cabo en junio del 2022 sobre imágenes explícitas tomadas presuntamente por el ex empleado dentro del Capitolio del país. La Cámara de Representantes de Estados Unidos investigó silenciosamente en junio del 2022 dos videos pornográficos que fueron grabados presuntamente por un ex empleado dentro del Capitolio del país. El material explícito al que tuvo acceso el medio fue publicado en la red social Snapchat por un usuario llamado Adam J. En una de las grabaciones se puede ver a un hombre masturbándose en un edificio de oficinas de la cámara identificable por el mobiliario y el alfombrado estándar del Capitolio. Un pantallazo de un segundo video muestra a dos hombres manteniendo relaciones sexuales en un despacho. En ninguna de las grabaciones se alcanza a ver los rostros de los protagonistas. Cotilleo por aquí, cotilleo por allá. En la siguiente noticia tenemos, extremadamente inapropiado, se disculpa la organizadora de la fiesta que provocó un escándalo en Moscú. El evento, casi al desnudo, llevado a cabo en un club nocturno, causó indignación en la sociedad. La organizadora de la polémica fiesta en el centro de Moscú, donde la insuficiencia de ropa caracterizó a los asistentes, ha pedido disculpas por las emociones negativas que ha generado el evento. Anastasia Irbleyeva, presentadora de televisión, bloguera y actriz, ha emitido un video en el que reconoce que fue extremadamente inapropiado durante la fiesta en un club nocturno grabar y divulgar el video que circuló en los medios. Siento que esto haya pasado y que haya sido imposible controlarlo. El riesgo de que a alguien se le ocurriera comportarse de tal manera no estaba previsto durante la planificación del evento. Por eso pido perdón a todos, a la sociedad y a mis invitados que se han visto involucrados de manera involuntaria en lo que está pasando en los medios, declaró. Asumiendo su responsabilidad personal por el escándalo, Irbleyeva prometió transferir a organizaciones benéficas todas las ganancias de las entradas obtenidas en el segundo día de la fiesta. En la siguiente noticia tenemos, la economía rusa se convirtió en la mayor de Europa y le pisa los talones a la de Japón. Pese a las sanciones, Rusia pasó a ser la mayor economía de Europa y rosa ya a la de Japón, en una carrera por el cuarto puesto mundial, declaró Maxine Oreshkin, asesor presidencial ruso. China ahora es la primera economía y la mayor economía de Europa es Rusia, que ya le está pisando los talones a Japón en la carrera por el cuarto puesto. En particular, Oreshkin resaltó el fortalecimiento de las economías de la India e Indonesia que ascienden al tercer y séptimo puesto entre las mayores economías del mundo, respectivamente. En su opinión, Indonesia pronto empezará a asaltar las posiciones de Alemania que ocupa el sexto lugar. Al mismo tiempo, de acuerdo con el funcionario, Estados Unidos-Japón y la Unión Europea están perdiendo poco a poco su papel y su importancia. El asesor presidencial ruso también indicó la creciente volatilidad de las economías del norte global, destacando que la prosperidad económica de la Unión Europea se basa anteriormente en dos factores, el acceso a los recursos energéticos rusos y el uso de fabricación barata en China. En su opinión, la pérdida de estos dos factores está provocando un estancamiento a largo plazo de la economía europea. Amiga, date cuenta que te estás disparando en el pie. Bien por Rusia, es una excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos, Rusia cumple con éxito el objetivo principal de la operación especial para el año 2023. El ministro de defensa ruso declaró que las fuerzas armadas del país lograron frustrar la contraofensiva de Ucrania. El ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, declaró este martes que las fuerzas armadas del país cumplieron el principal objetivo del operativo militar para el 2023, es decir, frustrar la contraofensiva de Ucrania. Los esfuerzos principales se centraron el año que termina en alcanzar los objetivos de la operación militar especial. El principal de ellos fue frustrar la contraofensiva de las fuerzas armadas de Ucrania, anunciada en voz alta por Ucrania y sus aliados de la OTAN. Esta tarea se completó con éxito, afirmó. De acuerdo con sus palabras, varios factores contribuyeron a este éxito, entre ellos la creación de un sistema eficaz de líneas defensivas, la alta capacidad de combate de las unidades y subunidades, la fiabilidad y eficacia del equipo militar ruso y, sobre todo, acciones hábiles y decisivas de los defensores de la patria que garantizan con dedicación la seguridad del país y de sus ciudadanos, destacó. Choigu indicó que las tropas rusas ocupan posiciones cada vez más ventajosas en el marco de la operación especial y amplían los territorios que controlan. Una excelente noticia para cerrar el año. Con esto llegamos al último capítulo de este año de Bienvenidos a Slavia. Felices fiestas y nos vemos el año que viene. Chaito.